Hola, mi nombre es Cecilia Treviño y les voy a platicar acerca del proyecto que hicieron mis alumnos de termodinámica. Durante este semestre estuvieron trabajando en el diseño y simulación de un motor Sterling, dado que el motor Sterling es el único motor que realmente se comporta de una forma más parecida al ciclo de Carnot, de forma ideal. Ellos estuvieron trabajando en su diseño CAD y aparte de todo era una simulación de MATLAB para obtener la eficiencia del motor que ellos proponían. Análisis termodinámico de un motor Sterling. Todos los motores de combustión obtienen energía calorífica al quemar un combustible y esta es transformada en energía mecánica. Los hay de combustión externa e interna y en todos los casos es posible medir la eficiencia. Esto quiere decir cuánta de la energía que produce la combustión es realmente aprovechada. Los motores de los carros, por ejemplo, tienen en promedio una eficiencia entre el 20 y el 30%. El Sterling es un tipo de motor térmico. Es de combustión externa y su funcionamiento se basa en la expansión y contracción de un gas. A este gas se le obliga a desplazarse cíclicamente de un foco frío donde se contrae a una zona caliente donde se expande. Para este caso existen tres tipos de motores, alfa, beta y gamma. Este tipo de motores hace uso de un ciclo de cuatro procesos termodinámicos. Siguiendo el diagrama mostrado, el proceso 1 a 2 consiste en una expansión a temperatura constante. El segundo proceso de 2 a 3 es un proceso isovolumétrico de enfriamiento. En el caso del proceso 3 a 4 se observa que el gas se comprime a el volumen inicial de manera isotérmica. Por último, el proceso 4 a 1 se regenera al estado inicial mediante un proceso de regeneración a volumen constante. El reto que se nos presentó consistió en diseñar, modelar y simular un motor Sterling apelando a todas las herramientas relacionadas con termodinámica que se nos dieron a través del curso. A continuación, les presentaremos el diseño y simulación en MATLAB que realizó el equipo H. El CAD fue realizado en SOLIDWORKS. Se pueden apreciar todos los componentes como los pistones, sus cilindros, el disipador de calor, el contenedor en el cual se encuentra la vela, los soportes y un dynamo con un LED para convertir la energía mecánica en eléctrica. El motor tiene un desfase de 90 grados entre cada pistón. A continuación, se puede apreciar el movimiento de dichos pistones. Ahora con una vista interna. Y ahora, una vista superior en la cual se puede ver un volumen inicial en el pistón inferior, el cual se desplaza por sus extremos hacia la parte izquierda. Después de obtener este tipo de simulación y mecanismo, podemos considerar el trabajo y la eficiencia a través de las ecuaciones, considerando nuestros volúmenes y las temperaturas a lo largo de todos nuestros procesos. Esto lo tradicimos en términos de programación en MATLAB como se puede ver a continuación. Evaluando esto con nuestros propios valores, obtenemos los siguientes resultados. Siendo el trabajo a lo largo del ciclo de menos 41.9 joules y la eficiencia de todo nuestro ciclo fue de 71.3 joules. También podemos generar un diagrama PV, considerando el gas como un gas ideal. Al momento de obtener los volúmenes y temperaturas de nuestra simulación, obtenemos las presiones a lo largo de cada uno de los procesos. Para poder observar el cambio de cada uno, consideramos 100 puntos de un cambio a otro, de un proceso a otro. A partir de esto, podemos generar una gráfica que nos proyecte todo el ciclo como se muestra a continuación. En la parte superior podemos ver el diagrama que realiza la comparación entre la presión y el volumen y en la parte inferior, la eficiencia a lo largo de la temperatura. Nuestro código de MATLAB arroja tres resultados. Una gráfica del ciclo de Sterling, una tabla en donde se muestran los cálculos de trabajo y de energía interna para cada uno de los procesos termodinámicos presentes en el ciclo y finalmente el valor de la eficiencia de nuestro motor. En primer lugar, en la tabla se pueden observar los dos procesos isotérmicos y los dos procesos isocóricos del ciclo de Sterling. Por su parte, en la tabla de resultados se observa como el trabajo de los procesos isocóricos es igual a cero, pues no existe un cambio en volumen. Por su parte, el cambio de energía interna en el ciclo es igual a cero, pues como se dijo, se trata de un ciclo. Y de la teoría pasamos a la práctica. Es por eso que nosotros decidimos hacer este experimento físico. Lamentablemente no funcionó debido a ciertos detalles e irreversibilidades que no permiten a este sistema ser perfecto, como por ejemplo lo es la biela y la guía que hacen fricción entre ellos. Aún así podemos encontrar los componentes básicos e indispensables que están en este sistema, como por ejemplo el radiador o también los cilindros desplazadores y los cilindros de potencia, que es donde ocurre toda la magia, donde se encuentran los cuatro procesos, los de compresión, los de expansión y también la entrada y salida de energía, energía interna. Finalmente podemos utilizar el trabajo de frontera para mover el cigüeñal y de esta manera genera un trabajo. Y es así como se muestra la simulación de un motor Stirling tipo Gamma. Todo esto desarrollado en el software de Solidworks y con una duración de tres días del proceso de realización. El equipo C eligió un motor Stirling tipo Beta. Nuestro modelo fue realizado utilizando el programa Autodesk Fusion 360 y consistía en 10 componentes ensamblados para lograr el desplazamiento cíclico del pistón. Cabe recalcar que las medidas que se eligieron para el pistón corresponden a las medidas de un tipo transportable, con una longitud aproximada de 40 centímetros. La lista de componentes inicia con una cámara cilíndrica para trabajar con el fluido agregando calor en un extremo y disipándolo en el otro. Dentro de la cámara se colocó un desplazador de aire con forma de cilindro junto con el pistón de poder encargado de la comprensión y expansión del gas. Estos dos componentes se encargaron de proveer el movimiento angular para hacer rotar el eje de salida por medio de un subensamble de eslabones, que permitía un retraso de 90 grados entre el movimiento del pistón y el desplazador de aire. La simulación consistió en un programa de MATLAB capaz de aplicar las fórmulas de cada sección del ciclo de Stirling, según las características específicas de un motor. Mediante un menú interactivo, se le pide al usuario que proporcione la masa del gas dentro del motor, los volúmenes máximos y mínimos y los extremos de temperatura a los que será expuesto. También se agregó la funcionalidad de que el usuario pueda elegir entre el fluido del trabajo, permitir elegir entre aire, hidrógeno y helio. Recopilar a toda esta información, el programa la procesa y arroja los resultados de los intercambios de energía del proceso, incluyendo los calores que entran y salen del sistema, el trabajo neto de salida y la eficiencia del sistema planteado. Además de estos resultados, el programa muestra el ciclo mediante un diagrama de presión-volumen. Mostrados los resultados, el usuario puede elegir si desea ver una gráfica de la eficiencia térmica o realizar otra simulación o simplemente salir del programa.